Música Estamos acá en la Chacra de Antonio y en esta oportunidad haciendo esta cosecha de peces ya previo a la Semana Santa donde culturalmente la mayoría de los misioneros consumimos pescado realmente es importantísimo para la dieta consumir no solamente en Semana Santa sino que es importante que también lo hagamos por lo menos una vez por semana nosotros desde el Ministerio del Agro venimos trabajando con muchos productores de toda la provincia para justamente promover el consumo y entendemos que al promover el consumo se incrementa la producción entonces a través de esta acción nosotros tenemos un equipo de técnicos 12 técnicos que están distribuidos en toda la provincia en el caso de Apóstol está Rufo Salinas que es el que acompaña a estos productores para que ellos entiendan de cómo es el manejo del cultivo no solamente en la etapa final que es el engorde sino que también una fase que muchos productores no la cumplen que es la fase de recría así que estamos muy contentos con esta acción y vemos los resultados ustedes pudieron apreciar estos hermosos animales que han cosechado para que disfruten acá la comunidad de Tres Capones y de Apóstol esto se ve reflejado en el acompañamiento, las capacitaciones, las reuniones, las visitas que tienen a lo largo del año junto al municipio así es, también destacar el trabajo que hace Juan Poterala a través de la Secretaría de la Producción que también en forma conjunta hacen la asistencia técnica y como mencionabas vos las capacitaciones que son fundamentales es una actividad, la piscicultura que por ahí difiere de otras actividades agrícolas donde el productor siembra el pez y es el momento que ve por última vez y después cuando llega la cosecha pero a través de estas capacitaciones y a través de la asistencia técnica le enseñamos al productor a que vea entre comillas durante todo el proceso es la manera de que ellos puedan saber qué cantidad de alimento tienen que dar en cada etapa por eso es fundamental que el productor que está haciendo piscicultura acá en la zona se capacite que pida el acompañamiento a través de la Secretaría de la Producción de acá de Apóstoles y también del técnico que está trabajando en forma conjunta con Poterala a través de la Secretaría de la Producción de acá de Apóstoles